Esa crisis pasará El viento sobra a tu lado Hasta en tu barca Jesús contigo está La prueba quiere quitar tu alegría Jesús es tu salvador, el destruir No hay problema que no tengas solución Con Jesucristo eres la ciencia del Señor Él es hijo de Dios, la vida es eternidad Y aunque pierda el camino